¿Cómo están ahí? Buen mediodía para todos en los estudios de América HD. Bueno, estamos con el móvil de los primeros en la calle 25 de mayo del 600. Ustedes ven la puerta del gimnasium de la Universidad Nacional de Tucumán que está cerrado. Si bien no está el candado puesto, hay personal auxiliar, nos dicen adentro, Omar. Pero durante la semana pasada en el campamento anual que se hizo en Potrero de las Tablas, se han dado los contagios y determinado un brote de COVID entre los alumnos y todas aquellas personas que han estado en ese campamento, lo cual ha hecho que la institución tome la determinación de durante toda esta semana, desde hoy hasta el viernes, de que no haya clases presenciales y en su momento determinarán la reprogramación de las mesas de exámenes. Así que es un dato a tener en cuenta cerrado el gimnasium por un brote de COVID dado en el campamento anual ocurrido, según tenemos entendido, el pasado 24 de noviembre y este brote de COVID que obliga al cierre de la institución a las clases presenciales en las últimas semanas ya de clases justamente y que vamos a ver cómo continúa esta historia, y así es que continúan apareciendo más casos, lo cierto es que al menos por esta semana el gimnasium está cerrado de modo presencial. Estamos con el móvil de los primeros, con Martín Morja para este informe, José Logallardo en las imágenes, volvemos a ustedes al piso. Gracias. Gracias.